Hola, hola, buenas noches Les saluda Elías Uniblock Solo les quería mostrar la manzanilla Esta se llama manzanilla Ahorita voy a hacer un té Porque pues he estado mal De salud Con calenturas Entonces miren, esta es la manzanilla Quiero grabarles este video Para que miren La mucha manzanilla Que compre Bastante Porque tengo que estar tomando Teses Por mi salud Estoy Con fiebre Y gripe Dolor de hueso, mucho dolor de hueso Y entonces pues Dije voy a grabar este videito De la manzanilla Está ahí para todos